Bienvenidos y bienvenidas a mi canal El Portal Interior, mi nombre es Paola y para el día de hoy vamos a hacer un decreto para abrir los caminos. ¿Para qué o cómo o cuándo se debe hacer un decreto para abrir caminos? Cuando nosotros hemos cortado, liberado, soltado situaciones de nuestro pasado y estamos abiertos a recibir la abundancia, los cambios en nuestra vida. Entonces los invito a que vayan a su lugar en meditación o un lugar tranquilo o lo digan después de mi voz o mentalmente. Si pueden encender una vela de color verde, la van a programar pidiendo la abundancia, la prosperidad y lo que dice este decreto. Si no, pueden encender incienso, escuchar música tranquila o salvia blanca. Entonces vamos a comenzar decreto para abrir los caminos. Desde nuestra presencia yo soy, dice en su nombre y con la ayuda de los seres de luz vamos a poder lograr nuestros objetivos. Yo soy la luz del mundo, yo soy la esperanza manifestadora, yo soy la voluntad de Dios en acción, yo soy actuando aquí y ahora. Yo soy ahora mismo abrazando con gran amor el camino que la voluntad de Dios me tiene preparado. Yo soy aquí y ahora abriéndome paso a mis sueños y anhelos y me permito manifestar aquellas metas que hoy en mi corazón hay para mi mayor bien. Yo soy dándole vida a todos aquellos proyectos y metas que hay en mi alma de manera armoniosa. Yo soy deshaciendo los obstáculos físicos, emocionales, mentales y espirituales de tal modo que todo aquello en lo que haya la luz de Dios pueda llegar a mí sin ningún problema. Yo soy abriendo caminos hacia nuevas y mejores oportunidades y formas de vida. Abro mi mente para pensar distinto y abro mi corazón para recibir un maravilloso destino lleno de amor y felicidad. Gracias Dios Padre, Madre fuente infinita de amor, así es, hecho está. Gracias, gracias, gracias. Namasté. Gracias. Gracias.